Ese wey esta arriba Ahí esta el bombonazo El bombonazo ¿Que lo tengo? ¿Que lo subiste? Hombre mato uno ya Remate ese cabron Aca Van a revivir No lo revivieron No me pinche de hincha Ay wey otro equipo Aquí estoy pendejo Aca aca Me voy a curar porque estoy bueno Buena Oh my god Dropper soy el mejor Chaval El que siga la verga Salta salta la verga wey Muchos cancasatos que le de con el pinche No vamos No me no mato No me no mato